Todos me dicen el negro Pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona, picante pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona, picante pero sabroso Ay, de mi llorona Llorona de ayer y hoy Ay, de mi llorona Llorona de ayer y hoy Ayer maravilla fui llorona Y ahora ni sombra soy Ayer maravilla fui llorona Y ahora ni sombra soy Ayer maravilla fui llorona Eso vamos con la voz Yo soy Como el chile verde Ayer Hay muertos que no hacen ruido Llorona y es más grande su pena Hay muertos que no hacen ruido Llorona y es más grande su pena Eso vamos ya, vamos ya Ayer Ayer Vamos Y aunque la vida me cuesta Llorona Llorona no dejaré de quererte Y aunque la vida me cuesta Llorona no dejaré de quererte Ese aplauso Ese aplauso para estas bellezas Que combina la tradición Y la cultura mexicana La música La cultura mexicana La cultura mexicana La cultura mexicana La cultura mexicana